bienvenidos amigos de la patilla a este espacio informativo hoy me encuentro con el dirigente nacional y ex diputado el señor eliseo fermín cómo está cómo le va bienvenido a su casa muchas gracias por la invitación y la oportunidad de llegar a esa multiplicidad de personas que siguen la partida hoy lo traemos para acá para que nos hable un poco de las calamidades que cada día son mayores en el estado zulia donde usted viene y que ha sido dirigente durante tantos años qué está pasando exactamente con específicamente el tema eléctrico pero sabemos que eso deriva también a los otros servicios que cada día la entidad ha decaído más mira yo creo que más que la entidad hay un problema de nuestra democracia y de nuestro sistema en mi criterio está disuelto el estado en el estado zulia no existe el estado venezolano si el estado no es capaz de identificarte si no es capaz de darte lo que son sus prerrogativas la defensa la alimentación la educación si no es capaz de poner una moneda circular el estado no existe un estado fallido totalmente entonces tenemos el grave problema que no puede sacar células no sólo en el zulia es a nivel nacional hay problemas con los pasaportes hay problemas con el efectivo que son competencias ineludibles del poder central pero además de eso entonces tú tienes fallas en los servicios públicos no tiene electricidad no tiene agua no tiene el servicio de gas doméstico hay problemas con la recolección de basura con el transporte con las comunicaciones o sea en el sur ya la gente no tiene móvil net desapareció robaron todos los cables de cantebe no hay televisión por cable además hay como viven entonces así como hemos vivido siempre los sur ya porque todo es nuevo cada vez que gobiernan los militares en venezuela y hay dictaduras de poder pasa lo mismo ya en el siglo pasado nos cerraron la universidad del sur ya por un decreto que decía que estaba creando el proletariado intelectual por 40 años hasta que llegó la democracia y la reapertura romulo betancur aquí en el suya también nos quitaron la capital maracaibo siendo la capital de la provincia de maracaibo que es conocido a la azul le pusieron a mérida a gibraltar pero en el momento actual en la situación actual cuál cree usted que es la principal causa de esas calamidades el centralismo el militarismo el populismo mira el sur ya fue en la primera maracaibo fue la primera ciudad que tuvo luz eléctrica después de la ciudad de los eeuu y hoy es la que menos que no perdón nosotros resolvimos nuestro problema de servicio eléctrico antes de que existiera el estado proveedor de servicio llamaracaibo y el sur ya tenían la empresa de energía eléctrica de venezuela porque fue la primera empresa que se registró por eso se llama esa manera y esa empresa funcionó bien aún luego de nacionalizada porque la gerencia se mantenía en el estado hasta que llegó esta gente y llegaron y dijeron bueno ahora esto es corpuelet y la gerencia está en caracas bueno ahí están la base de los problemas nosotros teníamos nuestro producto perfectamente recuerdo que se trajo una empresa de colombia que se llamaba abc bajo el gobierno de manuel rosales y en suya se amainaron los problemas del servicio de agua potable hablando de eso ahorita hasta la propuesta en este momento cuando tú tienes los problemas centralizados entonces cuál es el esquema dice el petróleo es nuestro pero los problemas son de ustedes así no funciona la democracia el petróleo es nuestro ciertamente y los problemas son de todos yo por eso vengo no vengo a pedir jamás pasaría por mi mente pedir de que los caraqueños estén pasando por las mismas penurias que están pasando los zuleanos pero nuestra constitución prohíbe la discriminación no es posible que tú mantengas a una parte de la colectividad con problemas mientras los que crearon el problema quienes manejaron el guri y quienes manejaron las líneas de transmisión fue la gente del centralismo que estaba aquí en caracas y es la que entonces ahora después que dañaron eso entonces no un momentico vamos a reaccionar a los que están en la cola del sistema lo que está lejos pero nosotros que cometimos el error no entonces nosotros estamos exigiendo el mismo trato que se le da a caracas la intensidad las 24 horas del día subsidio para el transporte alimentación este gasolina como es posible que la gasolina la materia prima se saca del estado al suate y del estado monaga y del estado zulia entonces monagas zulia suate con los problemas y los demás con el problema resuelto es como que si tú trabajas en tu casa y entonces el producto del dinero de la familia dice un momentico ese dinero de toda la familia todos nosotros no vamos a servir del dinero pero tú no tienes plato de comida sin embargo todo lo que usted me está diciendo tanto los zulianos como muchos de los que nos ven y nos escuchan conocen ciertamente y lo han vivido en carne propia pero seguimos a la espera de cómo solucionar actualmente sabemos y estamos en un proceso que se está gestando con el presidente encargado juan guaidó que sabemos que no podemos solucionar muchos de los problemas que tenemos mientras no cese la usurpación pero mientras no cese la usurpación se siguen agravando los problemas de los venezolanos se siguen agravando los problemas de los zulianos que es uno de los estados más afectados y de los que se conoce sin embargo hay estados que de repente pudiéramos hablar del tamacuro amazona que son estados lejanos que muy poco se sabe cuál es la verdadera situación que ocurre ahí entonces cómo plantearle soluciones o cómo decirle al ciudadano mire si este vamos a solucionar con esto no sólo con el discurso de cuando cese la usurpación mira ahí hay una salida una salida no un paliativo porque esto tiene que ver con la ingeniería y con las leyes de la física son inexorables esto no se resuelve con una caja de clave ni cortando el monte con uno inicial pero simplemente tú necesitas generar megavatios en los años 70 bajo el gobierno de pérez se construyó una línea que le daba electricidad nosotros le vendíamos electricidad desde el zulia a colombia toda la parte norte de colombia el oriente el nororiente de colombia se servía de la electricidad que se generaba desde venezuela esa línea está allí ahorita nosotros podemos traer ya colocando un switch que éste esta administración quito pero que es de fácil colocación pues se pone se coloca de nuevo el switch ese y se pueden traer 170 megavatios ya pero eso es por la participación de colombia el gobierno el gobierno no el régimen tiene que entender que primero están los ciudadanos que el prurito es que yo no me entiendo con colombia nosotros antes le vendíamos bajo esta administración ahora tenemos que comprar las plantas de generación eléctrica también termosulia ramón laguna y el resto pueden funcionar con un gasoducto que se construyó en esta administración que lo financió venezuela y viene desde ballena en colombia hasta maracaibo hasta la cañada de ordaneta a bueno pero nosotros tenemos tendremos que pagarle ese combustible a colombia porque el gasoil es mucho más caro si no hay combustible no vale barcaza no vale termosulia no porque esos equipos van a funcionar con combustible fósiles necesariamente entonces todas esas soluciones que se han presentado son viables sí y sólo si nos entendemos con colombia sí y sólo si nos entendemos con colombia en ese momento nosotros tendríamos este paliado la solución porque lo que en el fondo que hay que hacer en el fondo hay que tomar las plantas que están instaladas allí que una son general electra y otras son japonesas y con las casas matrices pagarles el dinero que el estado venezolano les debe para que las pongan en ejecución plena y nosotros tengamos generación eléctrica usted plantea hablar con colombia para reactivar si se quiere esa línea de energía que como era damos nosotros ellos en este momento nos ven a nosotros sin embargo el ex gobernador del zulia manuel rosales planteaba la semana pasada ante la onu traer unas barcazas generadoras de energía para solventar lo que sería el occidente falcón zulia y parte de mérida planteaba él qué tan viable de usted esa posibilidad bueno ojalá y nosotros pudiéramos como ir al supermercado y comprar una caja de conflicto tener esa barcaza no saben los quienes tienen esa barcaza hacen una inversión en muchos millones de dólares y normalmente eso tienen un cronograma son pequeños países que tienen problemas en momentos pico y en lugar de gastar un dineral en plantas de generación eléctrica como esa este simplemente compran unas pequeñas y cuando llegan un momento pico alquilan barcazas o otro tipo de container ese tipo de cosas que les permitan este cubrir la demanda entonces nosotros tendremos que entrar en el cronograma buscar por el mundo a ver dónde están esas barcazas y luego adecuar este los sistemas para recibir esa energía ya nosotros tuvimos barcaza en el zulia la josé nicolás briseño estuvo instalada en santimoteo por cierto que enseguida se dañó porque era una barcaza vieja que compramos por 140 millones de dólares yo denuncié esa compra enseguida que se dañó tuvieron que traer un técnico de los eeuu para repararla en este momento ya está dañada y esos son los megavatios más caros que hay y en este momento también tenemos el problema del combustible en esa en este sentido nosotros tenemos que apelar apelar a la línea que viene de colombia a la reparación de los equipos termoeléctricos que son propios nuestros en el zulia buscar el combustible y si necesitamos por ejemplo barcazas también sumarla y si necesitamos el parque eólico que está en la guajira también ponerlo a funcionar actualmente ese parque eólico nunca ha generado un megavatio eso es un robo el ministro jesse chacón dijo este en una entrevista en el zulia que no podía terminar eso porque la delincuencia no lo dejaba ese vídeo está en youtube el que la delincuencia no le permitía al ministro terminar eso nunca terminaron la subestación esos equipos no estuvieron conectados nunca a nada ya en la información que yo manejo en este momento y lenin danieri hizo un respaldo de la información que yo divulgué es que ya comenzaron el desmantelamiento de esos de esos de esos equipos o sea que la fuerza pública ni siquiera los está cuidando doctor un mensaje a los zulianos y el pueblo venezolano bueno mira la situación esto esto va a cambiar el sur ya sea empinado por encima de las dificultades otras veces cuando nos cerraron la universidad y quisieron acabar con el sur ya que dijeron que le iban a convertir en una simple para el playa de pescadores nosotros hicimos los primeros trasplantes grabamos la primera película que se hizo en el país el primer teléfono el primer carro el primer cigarrillo el suya no siempre ha sido el primero todo el primer billete todo la primera bombilla de luz eléctrica vamos a pasar por encima de las dificultades y vamos a servir no solamente como ejemplo para el sur ya sino para el resto del país para eso estados que tú estabas hablando que no tiene voz a lo mejor tan contundente como la de julia el amazona el del tamacuro apure que lo he visto barina el zonas del estado huárico portuguesa que pasan semanas sin electricidad ya nadie le importa ni nadie se da cuenta eso es venezuela yo tengo solidaridad con todos esos territorios incluyendo en ese equipo que me enseñaron que era parte del territorio venezolano mientras la cosa que hago enviándole un mensaje a la fuerza armada y diciéndole miren el juramento que ustedes hicieron fue para defender la patria o su carrera es para defender la patria y cuba jamás ha votado en ningún foro a favor de que les equivo el venezolano siempre ha votado en contra así que el llamado es a los militares patriotas aquel que diga que que besa la bandera y que diga que quiere a venezuela tenemos que realizar lo que está pasando con cuba porque una manito lava la otra y las dos lavan la cara si tú eres enemigo de venezuela queriéndome quitar 150 mil kilómetros cuadrados como es que va a venir a buscar cosas aquí así es son palabras del dirigente nacional y ex diputado eliseo fermín quienes trabajamos para ustedes en las cámaras juan peraza y vanesa rodríguez y